Se dan las cosas un día y caminan a un abrazo las razones compartidas. Y no importa ventilar el pecho de cerrojos cuando vuelan las paredes de las almas. Y no importa ventilar el pecho de cerrojos cuando vuelan las paredes de las almas. Que vengan juntos los ruidos conquistados, que los abuelos me canten en la sangre, que los latidos estallen en gargantas, ya no mendigo un momento de silencio con arena en los dientes. Congreda en los zapatos salgo a ganarme el pan a contramano. Congreda en los zapatos salgo a ganarme el pan a contramano. Que hay un silencio aquí, un minuto, por la vida, por el amor arañado a las paredes. Y porque hay luchas que suman madrugadas en la matra tejida de un abrazo. Y porque hay luchas que suman madrugadas en la matra tejida de un abrazo. Y porque hay luchas que suman madrugadas en la matra tejida de un abrazo. ¡Gracias!